Con el propósito de conocer la calidad del agua que es consumida por los barranqueños, la Secretaría de Salud ha realizado semana a semana un monitoreo permanente en diferentes puntos del distrito. Durante esta semana el recorrido inició en el sector de La Represa hasta llegar al balneario Quiquelandia. Nosotros semana a semana recogemos muestras de diferentes puntos de Barranca Bermeja que se llevan al laboratorio departamental para evaluar cuál es la calidad del agua que consumimos los barranqueños. En el día de hoy se realizó una visita de inspección en cuerpo de agua para que allí junto con los ingenieros ambientales y los ingenieros de alimentos pudiésemos revisar las condiciones en las que se encuentran estos cuerpos. Con ese proceso que se realizó con el acompañamiento de la Federación de Pescadores y Ambientalistas de Santander, FEDEPESAN, quienes lograron guiar a los profesionales e identificar cada uno de los puntos de la Ciénaga San Silvestre, se realizará un documento final que le permitirá a la empresa Aguas de Barranca Bermeja identificar los posibles riesgos que tienen estos espejos de agua. Vamos a tener un mapa de riesgo que permitirá identificarle a Aguas de Barranca Bermeja en un futuro cuáles pueden ser los posibles riesgos con respecto a estos espejos de agua y sobre todo cuáles son las acciones que tenemos que hacer para proteger estos espejos de los cuales sale el líquido que consumimos. Las muestras de agua captadas durante este recorrido serán llevadas al laboratorio departamental para evaluar la calidad de este preciado líquido y así tomar las acciones correspondientes.